El tema de la historia De los tipos que hoy en día son las cabezas de esa gran industria del poder Como hablábamos nosotros en nuestro primer disco Nosotros creemos en que pueden matar nuestro cuerpo pero nuestra alma no Entonces arden en el cielo nuestros sentimientos O sea, nosotros en este momento estamos en nuestra parte física acá Pero nuestra alma está más allá, trasciende todos esos límites de nuestro físico Y eso es algo que no van a poder destruir nunca El viaje de Estados Unidos se da por dos grandes factores Primero Beto estaba un poco hastiado ya de todo el tema de la música Más que nada por el tema de productores, managers Era como que el negocio de la música No tanto la banda sino el negocio de la música lo tenía muy saturado Por otro lado yo me quedo sin trabajo Y me ofrecen un trabajo acá en Estados Unidos Entonces, ¿por qué no probar? Yo me vengo en junio del 97 Y él en ese momento todavía tenía contratos discográficos Y no podía venirse definitivamente Entonces estuvo varios meses yendo y viniendo Cuando llegué a Miami me tocó, sí, limarme y laburar Allá no hay hora para el trabajo, viste O sea, es trabajar y trabajar y trabajar y laburar duro, de verdad Y como inmigrante me tocó hacer de lo que venía, viste Los primeros tiempos sobre todo Después ya como al año, año y medio Te diría casi dos años Conseguí trabajo dentro de la industria de la informática Y trabajé durante muchos años allí Durante todos esos años, fines de los años 90, principios de los 2000 Estuve más que nada abocado a trabajar y a estudiar Estuve estudiando Music Business allá en el College, en Miami Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo de cómo se maneja el negocio de la música en general En Estados Unidos, viste Me acuerdo El momento fue a visitar Papo por allá Y Papo me decía ¿A qué vas a volver vos? me decía Me decía Yo soy Papo y a mí me piden un demo Para Desarrollar lo nuevo, viste Todas las ideas que yo tengo Todas las ideas que yo tengo, viste Los tipos O sea, me tratan muy mal allá, viste Me decía el tipo, viste Porque yo le decía Che, ¿te parece? Volvemos, hacemos un concierto copado Dice, no, quedate acá, me decía Papo, viste Hay un plan para la destrucción Que habita en la ignorancia Y te mata haciéndote sentir Que tu ser no vale nada Debes correr cuanto puedas Para escapar de este plan Debes correr cuanto puedas Para escapar de este plan Para la destrucción Miguel y yo es como que entramos En ciertos conflictos también Que tenían que ver con El rumbo a tomar Con el grupo, ¿no? Diferencias artísticas entre las dos Las dos cabezas de la banda Ahí se genera lo que Beto dice Bueno, yo creo que este es el fin de logos Entonces me dice a mí Yo quiero brindar a la gente Lo que tanto me pide Y a veces no se lo podemos dar Que es tocar temas de V8 también Yo creo en En lo que yo tengo para aportar como artista Y mi sueño es poder crear Un dispositivo de trabajo Que me permita desarrollar La música que hoy me pasa Por mi cabeza y mi corazón Les agradezco el cariño de todos ustedes Haber venido hasta acá La verdad que es bárbaro Yo vengo de un largo viaje ahora Acabo de presentar a mi banda Acá en Argentina Y de girar con ellos Vengo de un huracán ¿No? Con una desplata Que se me voló la banda Increíble, loco No sé por qué no le dicen Donde yo vivo A esto lo llaman huracán Y se llama un piropo árbol Cuando pasa una cosa así Te quedás sin agua, ¿viste? O te quedás sin pan Viste, se va la luz Y cosas así, ¿no? Pero lo que pasó por acá Fue un huracán Viste, es un sistema Que de ahí, viste Es la madre de un montón de tornados Y de elementos de la naturaleza Que son muy destructivos Y ayer me tocó estar Enfrente a Mar del Plata Enfrente al mar Ola de 10 metros Y ver Estar El teatro donde nosotros tocamos Estaba a una cuadra del mar Así que imaginate Que la lluvia Era de costado Era horizontal Era, viste Como que se te clavaron Una daga en el ojo Era increíble, loco Eso fue el final de la gira Y al principio fue en Chile Hace una semana Hace casi, sí Una semana atrás Que estuvimos en Santiago Así que me tocó Empezar de nuevo Con una nueva banda Que es Primal Que ya cuando Con estos señores Estábamos en el final De la firmación Nada Un poco soñaba yo Con esta situación Después de la celebración De los 30 años De Luchando por el Metal Era O sigo cantando Los mismos temas De B8 O O bueno O me animo A un proyecto nuevo Con todo lo que eso explica Con todo lo que implica Empezar No como solista Sino como banda Y me animé Y bueno Acabo de dejar A la banda En Ezeiza Porque de Ezeiza Llegamos Gracias a Dios ¿No? Perdón De Mar del Plata Llegamos a Ezeiza Gracias a Dios Verdaderamente Porque la ruta Estaba complicadísima De terror Ya después Llegando a Buenos Aires Este tipo de fenómeno Como que va limpiando Se va llevando Se va llevando los virus Se va llevando Se va llevando todo Para el norte Digamos ¿No? Y ya la ruta Se empezó a poner Un poquitito más ágil Y pudimos llegar a Ezeiza Dejar a la banda ahí Y venir para acá Y acá estoy Así que gracias a Dios Que llegué tarde Pero bueno Llegué ya para el final No, no para el final Pero Este Yo era uno de los que jodía Mientras hablaba Con otra gente ahí afuera Que No lo dejaba a ustedes Disfrutar De la película No lo dejaba a ustedes Who's the one to leave behind Their freedom Who's the one to sacrifice Who's the one to sacrifice Who's rich liberty for some security Don't deserve but I won't lose it People willing to trade themselves Put vice on the souls Dream the leaders Dream the leaders Will protect them Javi out and proclaim Rulers king Rulers Their war is on their knees They put their trust on him Who's rich freedom for protection Shady ruler of the land with a sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!